¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de español del día de hoy. ¿Cómo están? ¡Qué maravilloso verlos a todos aquí de todas partes del mundo! Estoy muy entusiasmada de tener esta clase en vivo especial de hoy. Y qué día espectacular para celebrar con todos ustedes. Soy Brenda de All Spanish, encantadísima de tenerlos a todos aquí en la clase de hoy. Bueno, estaba viendo en los comentarios. ¡Wow! De muchísimas partes del mundo quiero decirles hola a todos, especialmente en Europa. Sé que es muy tarde para ustedes. En Australia es un poquito temprano, pero muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vamos a divertir. La clase de hoy va a ser muy divertida. Vamos a tener una conversación. Vamos a practicar. Y vas a también aprender, estoy segura, vocabulario y estructuras nuevas. Bueno, quiero empezar primero dándoles la bienvenida a la clase. Hoy vamos a hablar un poco de conversación de todos los días. Vamos a ver un poco de hábitos y rutinas. Y vamos a ver cómo podemos usar hábitos y rutinas para hablar, para conversar con hispanohablantes en una conversación. Bueno, muchos ya empezaron a presentarse en los comentarios. Quiero que me digas en los comentarios cómo te llamas, cuál es tu nombre. Bueno, tu nombre ya está allí, pero dime, ¿de dónde eres o dónde vives? Y si te animas, quiero saber cuál fue la primera palabra de español que aprendiste. ¿Cuál fue la primera? Fue hola, cerveza, gracias. ¿Dónde está el baño? ¿Cuál fue la primera frase o palabra de español que aprendiste cuando empezaste a estudiar español? Tenemos muchísima gente de muchísimos lugares del mundo. Tenemos gente de Francia, de Canadá, de Estados Unidos, muchas partes en Estados Unidos, de Florida. ¿Qué más? Fraga. Tenemos Brasil, Serbia. ¡Wow! El Reino Unido. ¡Ah! Muchísima gente. ¿Cómo están todos? Le quiero decir hola a Víctor, Neil, Susan, Stephen. ¿Quién más? John, Mohamed. ¿Cómo están todos? Paul. ¡Wow! ¡Qué maravilloso tenerlos aquí! Dime en los comentarios de dónde eres. Y bueno, también quiero saber si estás viendo la clase en vivo, por supuesto, que significa en vivo, significa live, ¿verdad? Pero si estás viendo el replay de la clase, hoy es una clase para ti. Quiero que vengas a practicar tu español. Si estás en un lugar público, bueno, tal vez te da un poco de vergüenza, pero si estás en un lugar privado, en tu casa, te recomiendo que también intentes hablar en voz alta. Vamos a practicar, ¿sí? Ejercitar las cuerdas vocales hoy. ¿Están listos? Va a ser una conversación muy divertida la clase de hoy. Bueno, también quiero decirte que la clase de hoy es un compilado de algunas clases que yo hice en mi programa de Spanish Fluency Club. Quiero saber si hay alguno de mis miembros aquí. Viendo la clase de hoy, seguramente voy a reconocer algunos de los miembros. Y la clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar con todo el vocabulario. Así que no te preocupes si no puedes escribir todo. Puedes descargar el PDF. Sí, es muy fácil. Puedes ir a descargar el PDF con todas las notas y los apuntes de la clase de hoy. Tienes el link en la descripción del video. Muy bien, puedes ir a ver eso. Hoy vamos a hablar de hábitos y rutinas y vamos a ver cómo podemos usarlo en una conversación con hispanohablantes. Vamos a ver vocabulario, expresiones útiles, preguntas que puedes usar, listas en una conversación, actividad. Vamos a hacer una actividad de escucha, de audiocomprensión. Y al final de la clase vamos a hacer un quiz y vamos a ver algunos ejercicios. Muy bien, fantástico. Bueno, espero que te guste la clase de hoy. Quiero empezar con esta frase. Dime, vamos a pensar un momento. Dime, somos el resultado de nuestros hábitos. Somos el resultado de nuestros hábitos. ¿Estás de acuerdo con esta frase? ¿Qué crees? Bueno, los hábitos es algo que hacemos todos los días. Son acciones que hacemos todos los días. Y claro, ¿no es cierto? Si las hacemos todos los días, es muy probable que también puedan influenciar nuestra personalidad, ¿verdad? Quienes somos. Así que sí, yo estoy un poco de acuerdo con esta frase, pero también creo que podemos cambiar nuestros hábitos, ¿verdad? Y también, ¿por qué no convertirnos en otra persona? Un poco, ¿no? Crecer, cambiar, claro que sí. Bueno, vamos a empezar con algunas tareas domésticas. Me pregunto si sabes todo este vocabulario. ¿Puedes nombrar todas estas acciones en español? Tareas domésticas. ¿Sabes? Mucha gente, aquí tenemos algunos de Argentina, también de otras partes de Hispanoamérica. Y nosotros limpiamos nuestra casa, ¿no? Siempre estamos cuidando la casa. Así que es algo que siempre surge en conversaciones y es muy informal. Es una buena idea. Bueno, vamos a ver un poco de este vocabulario. Quiero que practiques en los comentarios. Dime, ¿sabes este vocabulario? La número uno es acción. ¿Qué está haciendo esta señora? ¿Qué está haciendo? Bueno, la número dos vamos a decir lavar platos, ¿verdad? La número dos es lavar platos, lavar platos. La número tres, ¿sabes qué significa, cómo se dice, cómo se dice esta acción, qué está haciendo este hombre? La número cuatro es limpiar las ventanas. ¿Te gusta limpiar las ventanas? Para mí es muy difícil. A veces quiero mirar hacia afuera y no puedo porque las ventanas están sucias. Tengo que limpiar las ventanas, no me gusta. La siguiente, la número cinco, poner la lavadora. También podemos decir poner el lavarropas. La lavadora, el lavarropas son opciones, ¿sí? Poner la lavadora, poner el lavarropas. ¿Cómo se dice la número seis? ¿Sabes? La número seis, ¿cómo se dice? Bueno, escríbelo. Dime en los comentarios. Y la número siete también. Vamos a comparar la número siete y la número ocho que es ir de compras. Ir de compras. Esto también puede ser una actividad, un pasatiempo. Ir de compras, ¿no? Cuando quieres ir a comprar ropa o zapatillas, algo para ti, puedes ir de compras. La número nueve, ¿sí? ¿Cómo se dice? Se dice fregar el piso. Fregar o trapear. También se puede decir trapear. Fregar el piso o trapear. ¿Cómo se dice la número diez? ¿Sabes? ¿Qué acciones? Y la número once es sacudir el polvo. Sacudir el polvo. Yo necesito sacudir el polvo todos los días porque soy muy alérgica. Soy alérgica al polvo. ¿Tú también eres alérgico o alérgica? Muy bien. La número doce es regar las plantas. Regar las plantas. Oh, bueno, y es una actividad también, puede ser un pasatiempo, ¿no? Es relajante, puedes meditar un poco, ¿no? Estar en el jardín regando las plantas, el pasto. ¿Sabes qué es el pasto, verdad? The grass. Bueno, la número trece. Vamos a ver si sabes cómo se dice. ¿Cómo se dice? Y la número catorce, ¿no? Es colgar la ropa o tender la ropa. Yo creo, yo soy de Argentina, ¿sí? De Córdoba. Y para mí es más común decir colgar la ropa, pero también tender la ropa. Es común. La número quince. ¿Qué está haciendo esta persona? Bueno, tenemos dos acciones. Puedes poner los platos, ¿sí? En el lavaplatos. O puedes vaciar, sacar los platos del lavaplatos, ¿verdad? Y la número dieciséis, ¿sabes cómo se dice esta acción? ¿Qué está haciendo? ¿Qué acción es? La última es cocinar. Cocinar. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Quiero que me digas. ¿Sabes entonces cómo se dice la número uno que está haciendo esta señora? No, el ruidito. Número tres. Número seis. ¿Qué está haciendo la señora? Número siete. Está en el supermercado, ¿verdad? La número diez. La trece con el perro. Y la dieciséis con la escoba. Vamos a ver. A ver. Lady dice trece, es pasear al perro. Ajá. Número once, dice caminar al perro. Cluta. Cleuta. Bueno, vamos a hablar de eso. Sacar al perro. La número dieciséis es barrer, dice Julius. La dieciséis es barrer. Muy bien. Vamos a ver. Número uno, Omar, dice es vacumar. No, vamos a ver. Muy buen intento. A ver, ¿qué más? Perfecto. Perfecto. A ver, este que dice Miriam, pasear al perro es la número trece. Hola, Glenn. ¿Cómo estás? Glenn dice que la número seis es sacar la basura. Número seis, Cluta, dice barrer. Muy bien. Estupendo. Bueno, vamos a ver. La número uno es correcto. Es pasar la aspiradora o aspirar. Pasar la aspiradora o aspirar. Si tú quieres hablar del verbo, ¿no? To vacuum, ¿no? Como decía alguien, es succionar, ¿no? La aspiradora succiona con el aire la tierra, ¿no? La mugre. Muy bien. Qué interesante. La número tres es planchar. 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 La número seis, como decía Glenn muy bien, sacar la basura. Sacar la basura. La número siete es hacer las compras. Y aquí algo muy interesante que quiero que hablemos es que sacar y hacer las compras es ir al supermercado. Muy bien. Ir al supermercado. Ir de compras es una actividad, un pasatiempo. ¿Sí? Un pasatiempo. Fantástico. Esa es la diferencia, ¿sí? Yo voy a hacer las compras. Puede significar que voy a ir de compras o puedo hacer las compras en el supermercado. La número diez es, a ver si alguien dijo la número diez. ¿Quién dijo número diez? Ajá. Muy bien. Hacer la cama. Fantástico. Fantástico. Y la número trece, algunos dijeron caminar el perro. Caminar el perro es como una traducción, ¿verdad? Del inglés, to walk the dog. En español decimos pasear al perro. O también podemos decir sacar a caminar. ¿Sí? Pasear el perro. Tengo que pasear el perro. Y la número dieciséis es barrer, barrer. Fabuloso. Muy bien. Espero que te guste, que sepas todo este vocabulario. Y ahora lo vamos a usar en una conversación, ¿verdad? Aquí estoy viendo algunos comentarios. Quería decirte que si no puedes ver bien la pantalla, tienes que ajustar la calidad del video. Hay unos tres puntitos que puedes tocar. Tienes que tocar en los tres puntitos y poner la calidad de 720 o más. Si quieres más, mejor. Pero 720 si puedes ver. ¿Sí? Todos pueden verme bien. Dime en los comentarios si puedes verme. Muy bien. Fabuloso. Muy bien. Continuamos. Bueno, vamos a hablar un poco de la frecuencia. ¿Con qué frecuencia hacemos estas cosas en casa? Bueno, el 100%. Cuando queremos hablar que hacemos algo siempre, siempre. El 100% de las veces vamos a decir siempre, siempre. Y quiero que repites conmigo. Muy bien. Siempre. Oh, mira, Glenn. Claro, Glenn me dice, tengo que cortar el césped. Sí. Cortar el césped. Vamos a usarlo en una pregunta, Glenn. No, es cortar el pasto, el césped, ¿no? Muy bien. El jardín. Siempre. Por ejemplo, Glenn, siempre tiene que cortar el pasto, el césped. Siempre saco la basura. Por ejemplo, yo siempre saco la basura. Aquí, la basura tienes que sacarla una vez por semana. Así que sí o sí, siempre saco la basura. Porque si no, no tengo espacio para la próxima semana, ¿verdad? El 90% decimos casi, casi siempre, casi siempre. Por ejemplo, yo casi siempre hago mi cama. Casi siempre o casi siempre. El 75% de las veces podemos decir normalmente o generalmente, por lo general. Esas son algunas opciones. Muy bien. Por lo general, tiendo la ropa. Por lo general. 50% de las veces podemos decir a veces. A veces. Por ejemplo, yo a veces cocino. A veces cocino. Muy bien. Muy buena pregunta. Aquí me está preguntando. That one commenter that knows too much. Dice, ¿a menudo es casi siempre o generalmente? Excelente pregunta. A menudo yo diría que es normalmente. A menudo, normalmente. Sí, diariamente también es otra opción. Fabuloso. Vamos a ver. El 25% de las veces podemos decir de vez en cuando. También es, de vez en cuando también puede ser un sinónimo de a veces. Sí, son prácticamente sinónimos. Pero también podemos decir rara vez, rara vez, rara vez, rara vez, de vez en cuando hago las compras. Rara vez hago las compras yo, en mi caso. 5% vamos a decir casi nunca, casi nunca limpio las ventanas de mi casa. Muy bien. Casi nunca limpio las ventanas. Y 0% de las veces vamos a decir nunca, nunca plancho, nunca plancho. Esto son ejemplos de mi vida personal. Quiero saber si tú también estás en la misma categoría que yo. ¿Haces lo mismo con esta frecuencia que yo? Muy bien. También podemos decir cuando haces algo, por ejemplo, decir qué día de la semana. Y lo vamos a usar en el plural. Por ejemplo, siempre saco la basura los lunes o saco la basura los lunes o plancho los miércoles o los sábados. Podemos usar los días de la semana también para hablar de la frecuencia. Y algunas otras expresiones que quiero que veas es de lunes a viernes, ¿sí? Cuando es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, de lunes a viernes, ¿sí? Dos veces por semana, dos veces por semana, twice a week. Tres veces por semana, ¿no? Three times a week. Cuatro veces por semana, etcétera. Y día de por medio, ¿sabes qué significa día de por medio? ¿Qué significa día de por medio? Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Muy bien. Fantástico. Vamos a continuar. Aquí tienes todo el vocabulario. Y bueno, quiero que me digas, ¿qué tareas tú haces siempre? ¿Qué tareas haces a veces? ¿Y qué tareas nunca haces? Puedes decirme en los comentarios, me encantaría leer, a ver, de tu vida personal. Me encanta. Muy bien. Creo que Martín está comiendo en este momento. Oh, mira aquí. Cor dice, odio planchar también. Sí, no me gusta. Todos los días voy. Todos los días voy. Mautique, tienes que decir todos los días voy a la escuela. Siempre voy a la escuela. Voy a la escuela todos los días. Muy bien. Siempre veo tus videos. Dice Ventura. Muy bien. Muchas gracias. Fantástico. Bueno, a ver, quiero ver. Ajá. Siempre saco la basura. Sebastián, ¿cómo estás? Estoy saludando a los miembros del Spanish Fluency Club que los veo aquí. Sebastián dice, siempre saco la basura. Siempre saco la basura. Oh, mira, Stephen. Stephen, nunca hago la cama. Muy bien. Cuidado aquí. Tenemos que conjugar los verbos, ¿ok? Nunca hago la cama. Nunca saco la basura. Siempre saco la basura. Mira aquí, Malija dice, día D por medio, día D por medio, plancho. Wow. Malija, planchas muchísimo, mucho plancha. No, 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 yo no puedo, no puedo. A ver, dice, casi siempre lavo la ropa los domingos, dice Jax. Sí, casi siempre lavo la ropa los domingos. Wow, mira aquí, André dice, saco la basura todos los días. Y Susan es una genia. Susan, bra, un aplauso para Susan. Dice, hago todas las cosas. Todas las cosas hace Susan siempre. Bueno, aquí no tengo tu nombre, no sé quién es, pero dice, siempre lavo los platos. Si estás en Facebook y quieres que yo vea tu nombre, tienes que dar permiso para que yo pueda ver tu nombre. Ajá, muy bien. Debbie dice, voy al gimnasio. Fantástico. Y vamos a ver, Malija dice, siempre saco la basura. Oh, CJ dice, no me gusta planchar. No, es muy difícil, ¿verdad? A ver, casi siempre lavo la ropa los domingos. Qué bien, fantástico. Jax siempre dice eso. Y vamos a ver, James dice, siempre cocino, pero casi nunca plancho. Bueno, es un buen, ¿no? Es un buen balance, James. Tú haces la comida y, bueno, alguien más puede planchar la ropa. Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias a todos por participar. Este es un muy buen ejercicio. Y mientras yo estoy mostrándote el vocabulario, intenta hablar en voz alta para que puedas ejercitar tus cuerdas vocales. Vamos a ver algunas estructuras que podemos hablar con hábitos. Que es, el primero es suelo. ¿Has visto alguna vez esta expresión? Suelo, por ejemplo, suelo ir al supermercado los miércoles. O también podemos decir, me gusta. Me gusta hacer la cama todos los días. Tiendo a, tiendo a lavar la ropa los fines de semana, por ejemplo. Sí, suelo y tiendo son muy similares. Sería como en inglés decir, I tend to. Si quieres decirlo en español, puedes decir suelo o tiendo a. Tiendo a. Yo creo que suelo, soler, es un verbo muy particular en español. Y es más común decir suelo que tiendo a. Pero también es posible. Últimamente no cuelgo la ropa. Últimamente. Sabes, aquí yo vivo en Sydney, en Australia. Y aquí está lloviendo. Ha llovido como por tres meses. Así que últimamente no cuelgo la ropa. No puedo colgar la ropa. No cuelgo la ropa. Últimamente. Y jamás, jamás es una expresión que significa nunca, pero más fuerte. Jamás. Jamás is never ever, ¿no? Jamás plancho la ropa. Jamás plancho la ropa. Bueno, si quieres, puedes empezar a usar estas expresiones. ¿Sí? Aquí tenemos una pregunta. ¿Tiendo es suelo? Sí, sí. Tiendo es, son sinónimos. Son sinónimos. Sinónimos. Fantástico. También Gora dice, nunca plancho la ropa. Yo, igual. Qué bien. Estupendo. Continuamos. Vamos a ver algunas preguntas que podemos usar en una conversación. Todas estas preguntas puedes usarlas en una conversación con hispanohablantes. Y quiero darte algunas ideas. Te aseguro que los hispanohablantes nos encanta hablar de hábitos y rutinas. Número uno, ¿lavas la ropa durante la semana? ¿Lavas la ropa durante la semana? Dos, ¿tienes jardín? ¿Cortas el pasto o el césped? Como decía Glenn, ¿no? ¿Cortar el pasto o el césped? Sí. La número tres, ¿cuándo limpias tu casa? ¿Cuándo limpias tu casa? ¿Los sábados? ¿Los domingos? ¿Qué día sacas la basura? ¿Qué día sacas la basura? ¿Vas al supermercado en la semana? ¿Compras en línea? ¿Tienes que ir al supermercado? Ahora no, con el mundo que tenemos en este momento. Es más fácil comprar en línea, ¿no crees? Y la número seis, ¿haces tu cama en las mañanas? Bueno, vamos a practicar en los comentarios, ¿sí? Quiero que escribas y que lo digas en voz alta al mismo tiempo. ¿Haces tu cama todas las mañanas? Dime, quiero saber. Yo siempre, o bueno, casi siempre hago mi cama, ¿sí? Pero me gusta. No puedo empezar mi día sin tender la cama, sin hacer la cama. ¿Sí? YL78 dice, jamás limpio mi casa. Es una basura. Muy bien. Oh, muy bien. Aquí dice, no tengo jardín. Ajá, muy bien. Oh, qué lindo, necio, qué bonito. Bonitas palabras. No quiere renunciar a su español. Mira, André dice, no, no hago mi cama. Muy bien. Elmarzuki dice, siempre hago mi cama. Siempre hago mi cama. A veces hago la cama, pero prefiero que no la haga. Prefiero no hacerla. Siempre. A veces hago mi cama, pero prefiero no hacerla. Sí, es cierto, ¿verdad? Algunas personas son muy afortunadas. Lavo la ropa el fin de semana. Muy bien, María Cristina. Lavo la ropa el fin de semana. Sé que en inglés decimos on the weekend. En español no es necesario en. Decimos la o la ropa el fin de semana. Muy bien. Estupendo. Vamos a ver uno más. Compro ropa en línea. Iwa dice, compro ropa en línea. ¡Wow! Bueno, qué difícil, ¿no? A veces no sabes. Si es la misma tienda, tú sabes qué talla. Talla eres. Pero si no sabes tu talla, tu número de ropa, es muy difícil, ¿verdad? Pero puedes devolverla, ¿es cierto? Es fácil. Muy bien. Vamos a ver. Continuamos, chicos. Ahora vamos a hablar un poco de rutinas. ¿Conoces todo este vocabulario? Todo esto. ¿Sabes cómo decirlo en español? Vamos a hablar de rutinas. Vamos a empezar con las primeras siete palabritas de aquí. O acciones, ¿no? Son acciones, actividades. Dime. Vamos a ver. La número uno es ducharse, ¿no? Esa es la ducha, ducharse. Por ejemplo, me ducho a la mañana. Me ducho a la mañana. La número dos, ¿sabes cómo se dice? ¿Cómo se dice la número dos? Ajá. Es diferente, ¿no? Esto es una bañera. Es similar, pero es diferente. Vamos a ver si tú conoces este verbo. Número tres, despertarse. Por ejemplo, me despierto a las cinco y media de la mañana. Levantarse es similar, ¿verdad? Despertarse es tú estás durmiendo, te despiertas. Levantarse es sales de la cama, ¿verdad? Te levantas. Me levanto, por ejemplo, a las seis de la mañana. Acostarse es ir a dormir, ¿verdad? Por ejemplo, me acuesto a las diez. La número cinco es beber café, beber café o desayunar. Mira aquí, hasta este momento hemos usado todos estos verbos están en el reflexivo, ¿verdad? Reflexivo son acciones que yo hago y también yo recibo en este caso, ¿verdad? Así que, pero desayunar no es reflexivo. Este es un error muy común en algunos estudiantes de español decir me desayuno, ¿no? Como que vas a comerte a ti mismo, no, no es posible. No puedes decir me desayuno. Tienes que decir desayuno con café y tostadas, ¿sí? Desayuno, café y tostadas o bebo café. Me habían preguntado, ¿cuál es la diferencia entre beber y tomar? No puedo ver el comentario. Están escribiendo muchísimo. Bravo, bravo. Bueno, la diferencia entre beber y tomar son dos verbos sinónimos. Son sinónimos. Puedes usar cualquiera de los dos. Aquí está, mira. ¿Cuál es la diferencia? Son sinónimos. Pero algunos países o regiones usan más un verbo que otros. Por ejemplo, en Argentina, de donde yo soy, es más común decir tomar. Tomar una cerveza, tomar un café, tomar agua. En otros países de Hispanoamérica es más común decir beber. Pero son sinónimos, ¿sí? Lo usamos los dos. Muy bien. La número 6. Dime, ¿qué está haciendo esa mujer? ¿Cómo se dice esta acción? Y la número 7 es hacer ejercicio o ejercitar. Por ejemplo, ejercito a la mañana, ejercito. ¿Puedes decir ejercito, ejercito? Una de mis estudiantes me dijo, oh, tiene un hijo en el ejército. Y me dijo, me resulta muy difícil pronunciar la diferencia. Ejercito, ejercito, ejercito. La diferencia está en la sílaba tónica, donde va el énfasis de la palabra. Ejército, ese es de military, ejercito. Ejercito, I exercise. Muy bien. Y la número 7. Hay otra opción para la número 7. ¿Puedes decir? Muy bien. La número 6 es ejercito. Muy bien. Ir al gimnasio. Estupendo. Muy bien. Breda. ¿Será Brenda o Breda? Breda. Similar. Mi nombre es muy similar. Fantástico. Hacer ejercicio. Hacer deporte. Es una muy buena opción. Bueno, vamos a ver las opciones. Fantástico. Bañarse. La número 2 es bañarse, ¿no? Con la bañera. La número 2 es bañarse. Muy bien. La número 6 es hacer yoga. Hacer yoga, pilates, hacer tai chi. Siempre decimos hacer yoga. Ir al gimnasio. Hacer deporte. Muy bien. Fantástico. Vamos a ver ahora. Vamos a hablar un poco de los verbos reflectivos, ¿no? Ducharse. Ducharse. Bañarse. Vestirse. Todos levantarse. Acostarse. Tienen esa partícula C hacia el final del verbo, ¿verdad? Los verbos se conjugan exactamente igual que los verbos, ¿no? Que no son reflexivos, pero necesitamos la partícula C, ¿verdad? Este pronombre tiene que estar dependiendo de la persona. Yo me baño. Tú te bañas. Él, ella, usted se baña. Nos bañamos. Os bañáis. En España, recuerda, usan vosotros. Ustedes es you all en Hispanoamérica. Y decimos se bañan y ellos, ellas se bañan. ¿Y qué pasa con el negativo? Si queremos decir que no hacemos algo, vamos a decir no antes del pronombre reflexivo. Y si quieres mencionar la persona, en el medio. Yo no me baño. No me baño los domingos, por ejemplo. Fabuloso. Bueno, vamos a ver algunas preguntas que podemos usar en una conversación. ¿A qué hora te despiertas? Dime en los comentarios. Quiero saber la respuesta. ¿A qué hora te despiertas? Yo me despierto generalmente a las 6 o 7 de la mañana. Mira. Muy bien. J. J. Tuff Space dice, yo me levanto a las 6. Muy bien. Muy bien. Hago todo durante la semana, dice RF Han, porque soy jubilado. Fantástico. Mira aquí. Suelo despertarme a las 7. Cor. Espectacular uso de soler. Suelo despertarme. Me despierto a las 7. Fantástico. Y, bueno, otras preguntas que puedes usar en una conversación es, ¿bebes café para despertarte? ¿Qué desayunas generalmente? ¿Ves la televisión por la mañana? ¿Lees el periódico? ¿Escuchas la radio? ¿Escuchas música? ¿Un podcast por la mañana? Muy interesante. ¿Haces ejercicio durante la mañana? ¿Sí? Fantástico. Mira, James dice, me despierto a las 5 de la mañana. ¡Uh! ¡Qué temprano! Me despierto a las 6, dice CJ. Muy bien. Mariana Cristina, hago ejercicio todos los días. ¡Qué bien! Espectacular. Sonia dice, me levanto a las 5. ¡Wow! ¡Qué temprano! Fantástico. Bueno, vamos a ver. Continuamos. Vamos a ver estas 3. ¿Cómo se dicen? ¿Conoces estas acciones? ¿Sí? ¿Cuándo no? ¿Nos ponemos la ropa? ¿Cómo se dice? Luego tienes un taxi y un autobús. ¿Cómo se dice? Fantástico. ¿Cómo se dice la número 10? ¿Esta persona está en una empresa, tal vez? ¿Está en una oficina? ¿Qué está haciendo? A ver. Fantástico. Sebastián dice, la número 8 es vestirse. Fantástico. Ajá. Vestirse. Me visto. Vestirse. Espectacular. La número 8 es ponerse ropa. Omar, puedes decir ponerse ropa. Muy bien. Trabajar. Trabajar es la número 10. Fantástico. Bueno, la número 8 es vestirse. ¿Sí? Me visto a las 7. Vestirse. Verbo reflexivo. Vamos a usarlo así. Me visto a las 8. Tomar o coger el autobús o tomar, coger un taxi, ¿verdad? Tomo el autobús al trabajo a las 8. Aquí tomar puede significar beber o también coger un medio de transporte. ¿Sí? Esa es la diferencia. No podemos decir bebo el autobús, ¿no? No tiene sentido. Muy bien. Y cuidado, yo soy de Argentina y en Argentina no puedes decir coger para decir el autobús. Significa otra cosa. No es una mala palabra, pero significa otra cosa. Es otra actividad. Muy bien. La número 10 es trabajar o ir al trabajo. Sí, muy bien. Malija dice me cojo al taxi. Perfecto. Pero en Argentina eso suena un poco gracioso. Luego podemos hablar qué significa cocinar. Muy bien. Fantástico. Bueno, vamos a ver las siguientes. Vamos a ver las preguntas que podemos usar en una conversación. ¿Qué haces antes de ir al trabajo, a la universidad, no? Si la persona es un estudiante. ¿O qué haces después de desayunar? ¿Qué haces en tu día? ¿Tomas el autobús para ir al trabajo? ¿Caminas? ¿Vas en bicicleta? ¿Cómo vas al trabajo? ¿A qué hora empiezas a trabajar? ¿Empiezas a trabajar temprano? Y la siguiente. ¿A qué hora terminas de trabajar? ¿A qué hora regresas del trabajo? ¿Y te vistes con ropa formal o informal para el día? Bueno, puedes elegir cualquiera de estas preguntas que quieras responder. Pero voy a preguntarte. ¿Te vistes con ropa formal o informal? Yo, no, podemos decir casual, pero un poco formal, no informal. ¿Trabajas en pijamas, ¿no? Hoy podemos trabajar desde casa en pijamas. Ajá, muy bien. O para tu día. Aquí alguien decía, no trabajo, soy jubilada. Sí, tengo muchos estudiantes que son jubilados. Pero quiero saber, ¿tú te vistes con ropa informal? Por ejemplo, mi papá es jubilado, pero él siempre viste jeans con zapatos mocasines y una camisa. Y él está jubilado. Le gusta vestirse bien. Ajá, muy bien. Miriam dice, me he visto con ropa informal porque soy maestra de niños. Uh, necesitas estar cómoda, ¿verdad, Marian? Sí. Vin dice, no uso nada. Bueno, creo que puede hacer un poco de frío, ¿no? Dependiendo de donde vivas. ¿Qué significa? Me he visto con ropa informal, dice María. Muy bien. James dice, uso ropa formal. Fantástico. Sí, voy a trabajar de coche. En el coche me he visto formal. Muy bien. Voy a trabajar en el coche y me he visto formal. Ajá, visto un uniforme quirúrgico cada día. Quirúrgico, quirúrgico, quirúrgico. Muy bien. Disculpa, Scott, no te había entendido. Ah, visto un uniforme quirúrgico cada día. Guau, qué interesante. Dice, Jane, uso ropa informal. Fantástico. Gracias. Gracias. Bueno, felicidades a The Five Parts of Financial Toolbox. Quiero ser jubilado. Otros 2 años. Bueno, ya casi estás. Gracias. Si eres bombero, ¿verdad? Gracias por tu servicio. Es muy importante lo que haces. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Me encanta conectarme con ustedes en los comentarios. Ya los voy a leer a todos. Bueno, vamos a continuar con las siguientes. ¿Sabes qué significan la número 13, cómo se dice, y la número 16? Dime en los comentarios. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a leer uno más que dice, Strider Hirolu. Perdón, a veces no puedo leer tus nombres. Solo me he visto formal para videollamadas. Muy bien, muy bien. Bueno, la número 11 es, podemos decir, para comer. Para comer podemos decir almorzar o cenar. Tampoco es un verbo reflexivo. Cuidado, no vas a decir me almuerzo. No puedes, ¿no? Tienes que decir almuerzo a las 12 o ceno a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Número 12, ¿qué está haciendo esta persona? Ya habíamos visto esta actividad, pasear al perro. También podemos salir a caminar o andar en bici. Andar en bici. Muy bien, en bicicleta. ¿Cómo se dice la número 13? Alguien a graduarse. Muy bien. Lou dice estudiar. Muy bien, graduarse. Es estudiar, ¿verdad? Estudiar. Ir al colegio también puede ser una opción. Número 14 es merendar. ¿Sabes? Esta es una muy buena palabra, una actividad, una acción en español que usamos muchísimo. Merendar. Y es una palabra que no siempre tiene traducción. Por ejemplo, al inglés. Yo creo que la traducción de merendar es como de 5 o'clock tea, ¿no? El té de las 5 de la tarde. Yay, look a Glenn. Cómo lo quiero. Soy alumno de All Spanish. Bueno, siempre veo a Glenn, Sebastián. También vi a otros estudiantes. Gracias por estar aquí. Merendar es comer como si fuera una pequeña comida, pero puede ser dulce, puede ser galletitas, puede ser un sándwich, puede ser una fruta, ¿sí? Meriendo un yogur a las 5 de la tarde, ¿sí? También podemos decir picar. Picar es como snack, ¿no? Una picada, una picada podemos comer. Y la número 15 es jugar en el teléfono, ¿sí? Tú juegas en tu teléfono o conectarse a las redes sociales. Usar el móvil, podemos decir móvil, teléfono, teléfono móvil, celular, otras opciones. Bueno, y la número 16, ¿cómo se dice? A ver, picotear, André, también una buena idea. Picotear, sí, también es como picar, comer un poquito. Número 16 es mirar la tele, sí, muy bien. Bien, ¿merendar es brunch? No, Rose, no es brunch, porque brunch es entre el desayuno y el almuerzo. No tenemos brunch en español, yo no creo. Decimos como un almuerzo, un almuerzo, ¿no? Pero es más a las 5 de la tarde, 5 de la tarde más o menos. Bueno, la número 6, la número 16 es ver la televisión, dice Scott. Fantástico, sí, señor. Vamos a ver, entonces, la número 13 es estudiar. Por ejemplo, estudio español los sábados. Y la número 16, ver la televisión. Fantástico, buen trabajo. Vamos a ver algunas preguntas que podemos, a ver, estoy respondiendo, porque sé que merendar es complicado de entender un poco, ¿no? Merendar, dice Lisa, merendar es antes de cenar. Sí, merendar es antes de cenar. Como a la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde tomas un té con un sándwich, una tostada, galletitas, algo dulce, torta, ¿no? A veces, muy bien. Vamos a ver, preguntas. ¿A qué hora almuerzas? Número 2, ¿cuándo usas tu móvil? ¿Te conectas a internet todos los días? ¿A la mañana, a la tarde, a la noche, todo el tiempo? ¿A qué hora cenas? ¿A qué hora cenas? Muy interesante. ¿Sabes, en Argentina cenamos a las 9 de la noche o 10 de la noche? O a veces yo llamo a mi mamá en Argentina a las 11 de la noche y está cenando. Es muy loco, ¿verdad? Por eso necesitamos la merienda, porque si no, te mueres de hambre hasta las 9, 10 de la noche. Fantástico. ¿Y qué día estudias español? Esta es la que quiero que respondas. Mira, Sonia dice, estudio español todos los días. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Dame un like si te gusta la clase. Muy bien. Siempre cenó a las 6 y media. Qué bien, fabuloso. Vamos a ver, todos los días estudio español. ¡Fantástico, Debbie! ¡Fantástico! Muy bien. A ver, vamos a ver. Lilian dice, me conecto casi cada día para estudiar español paso a paso. Muy bien, de a poco, ¿verdad? Lilian se conecta al teléfono para estudiar español todos los días. Muy bien, ¿qué día estudias español todo el tiempo? Estudio español, dice James, todos los días. Estupendo. Yo creo que eso, a ver, Sebastián, que dice, estudio español todos los días también. Creo que es importante. Y lo beneficioso, ¿no? La ventaja de poder estar en este mundo del internet es que ahora tenemos acceso al español. Muchos recursos que podemos estudiar español un poquito todos los días, ¿verdad? Muy bien. Número 5, ¿ves la tele? ¿A qué hora te acuestas? Uh, ¿a qué hora te acuestas? Quizás los fines de semana te acuestas más tarde, ¿verdad? Vas a la cama más tarde, los fines de semana, los sábados, hoy, por ejemplo. Luego de esta tarde, para los que están en Europa, ya quizás están en la... Muy bien. Estupendo. Alguien me dijo, ¿cuál es la diferencia entre mirar y ver la televisión? De hecho, hice una clase explicando esta diferencia, pero para ver la televisión, en Argentina decimos un poco más miro la tele que ver, pero en este contexto son sinónimos. Muy bien. Pero puedes ir a ver ese video si quieres ver más información. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de audio comprensión. ¿Están listos? ¿Están todos aquí conmigo? Espero que sí. ¿Te gusta la clase hasta este momento? Considera suscribirte. Si eres nuevo por aquí, hay alguien nuevo por aquí, suscríbete. Me encantaría tenerte en la clase. Muy bien. En los comentarios, siempre leo los comentarios, siempre contesto. Intento contestarlos la mayor cantidad de comentarios. Tenemos muchos comentarios y me encanta porque significa que estás practicando tu español. Muy bien. ¿Y sabes qué es importante de comentar? Creo que es el primer paso para tener un poco más de confianza en tu español. Una vez que tú sales de tu cabeza, vas a notar la diferencia, que vas a empezar a animarte, animarte, to dare un poquito más a hablar con extraños hispanohablantes. Si escuchas a alguien hablando español en el tren, en la calle, realmente creo que hace la diferencia. Bueno, quiero que hagamos esta actividad de escucha y vamos a escuchar el fragmento de una canción, un clásico de la música pop rock latina de Shakira que se llama Inevitable. ¿Qué significa inevitable? ¿Sabes qué significa inevitable? Shakira talentosa. Uf, sí. Muy versátil, ¿no? Shakira es muy versátil. Este es un clásico de más o menos de, ya hace 20 años de esta canción. Y, bueno, esta es una canción un poco más de rock. Ahora Shakira, ¿no? Está muy latina. Ella está haciendo mucho reggaetón. Y a mí me encanta. A mí me gustan todos tipos de música, ¿no? Y, bueno, esta canción es un poco más de rock. Tiene esa fuerza. Me gusta. Es una de mis canciones favoritas. Es un clásico de Shakira. Quiero que la escuches, por supuesto, en español. Cor dice impredecible, imprescindible. Inevitable significa imprescindible. Muy bien. Interesante. Sí, inevitable es algo que no puedes evitar, ¿verdad? No puedes evitarlo. No puedes evitarlo. Bueno, ¿están listos? Vamos a hacer este ejercicio de audio comprensión. No puedo, obviamente, tocar la canción en las redes sociales, pero la vamos a escuchar, ¿sí? Vamos a escuchar la canción. La letra, la letra. Este es el fragmento. Y aquí Shakira está hablando de algunos hábitos o rutinas que ella tiene. Vamos a ver. Si es cuestión de confesar, no sé, ¿qué crees que va a decir Shakira en la número uno? No sé, café. No sé, beber café. No sé, comprar café. ¿Qué crees que va a decir la letra de esta canción? Intenta adivinar. Muy bien. Y no, este es un ejercicio muy importante. Cuando tú estás en una conversación con hispanohablantes, es importante que te vayas adelantando a lo que es lo que hacemos en nuestra lengua materna. Tú te empiezas a adelantar a lo que tal vez la persona va a decir cuando tienes todas estas herramientas, estrategias, vocabulario y estructuras. Y es lo que estamos practicando aquí. Quiero que te adelantes a lo que va a decir Shakira. ¿Qué crees que puede decir aquí? ¿Verdad? ¿Qué crees que va a decir? Hacer café. No puedo beber café. No puedo preparar café. No puedo tomar café. Ah, fantástico. Muy buenas opciones. La número dos. No sé café. Y no, número dos, de fútbol. ¿Qué crees? Y qué irónico que 20 años más tarde está casada, ¿no? Con un futbolista. Muy bien. Shakira bebe café. Dice bebi. Beber. No sé preparar. Dice James. Muy bien. Bueno, a ver, ¿alguien tiene alguna opción de la número dos? No sé jugar de fútbol. Aquí está la preposición de, que es un poco, ¿no? Extraño. No miro el fútbol. No miro fútbol. No juego fútbol. Jugar. Muy bien. Buenas opciones. Bueno, creo que alguna vez fui infiel. Juego mal hasta el parqués. Esto, vamos a analizar esta letra, así que no te preocupes. Y jamás, ¿qué crees que no usa? Jamás no usa qué. No conozco de fútbol, dice Sebastián. Muy bien. No conozco de fútbol. Bueno, la número tres. Jamás uso, ¿qué jamás usa Shakira? ¿Qué crees? A ver si alguien quiere animarse a decir jamás usa pijamas, cigarrillos. OK. Muy buena opción. Me gusta. Paraguas. Jamás usa el alcohol. Interesantes opciones. No entiendo de fútbol. Jamás uso malas palabras. Wow. Qué buena opción. Ajá. James dice, jamás uso reloj. Reloj. Tenemos varias opciones con reloj. Bueno, vamos a ver. Y para ser más franca, ¿sí? Be even more frank. Nadie piensa en ti como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. Vamos a analizar estas frases en un momento. Si es cuestión de confesar, nunca, ¿qué nunca hace Shakira aquí antes de las 10? ¿Qué nunca hace antes de las 10? ¿Qué es? Ajá. Glenn dice, la número 2, no me gusta el fútbol. O quizás a Glenn no le gusta el fútbol. A ver. Auto-tune. Me encanta esta opción. Nathanael dice auto-tune, ¿no? Auto-tune. No sé cómo se dice auto-tune en español. Corrector del tono puede ser, ¿no? Un corrector del tono de voz. Ajá. Nunca me acuesto antes de las 10. Nunca me levanto antes de las 10. Ajá. Perfecto. Nunca dormir antes de las 10. Fantástico. Muy buenas opciones. Y la verdad, no, perdón. Y ni me baño los cuando no se baña. No se baña. Si quieres, puedes intentar ver la número 5. ¿Qué opción hay? Bueno, y la verdad es que también lloro, ¿sí? ¿Cuántas veces, cuándo lloras, Shakira? ¿Cuándo llora? Dice, también lloro. Lloro siempre. Los domingos. Los domingos. Hay opciones. Me baño. Nunca me baño los pies. Los domingos. Ajá. Hay muchas opciones. Los perros. Nunca baño los perros. Muy bien. Muy buenas opciones. Los miércoles. Nunca me baño los miércoles. Dice Scott los domingos. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Camino. ¿Sí? Conmigo nada es predecible. Nada es simple. Nada es... ¿Qué puede ser? Nada es lindo. Nada es malo. Ya debes saber, me conoces bien y sin ti todo es tan aburrido. El cielo está cansado. Aquí es cuando empieza la canción. El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer. Y cada día que pasa es uno más parecido ayer. Ayer. Mira cómo estoy diciendo ayer. Aquí todo junto. Parecido ayer. Parecido ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir amándote es inevitable. Es una poesía esta canción. Muy bien. Número siete. Conmigo nada es difícil. Imposible. Conmigo nada es nada divertido. Conmigo nada es fácil. Conmigo nada es aburrido. Complicado. Fácil. Muy bien. Fortuna. Fantástico. Bueno, vamos a escuchar. Si están listos, presta atención. Vamos a escuchar el fragmento de esta canción. Si está de comprensión, leído, por supuesto. Muy bien. Presta atención. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel. Juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez, ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber. Me conoces bien, y sin ti todo es tan aburrido. El cielo está cansado ya de ver, la lluvia caer, y cada día que pasa es uno más, parecido a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir amándote es inevitable. ¡Ah, bravo! ¿Pudiste comprender? Quiero darle gracias a Valeria. Es una de las profesoras de All Spanish de México. Y quería que ella grabara esta frase, este fragmento, para que tú puedas escuchar otros acentos aparte del mío. ¿Pudiste comprender? A ver, qué interesante. Fantástico. Bueno, vamos a ver las respuestas. La número uno es preparar. No sé preparar café, dice Shakira. Y no, número dos, entiendo de fútbol. No entiendo de fútbol. Qué ironía la de Shakira. Número tres, jamás uso reloj. Número cuatro, ¿pudiste adivinar hasta el momento? Muy bien. Número cuatro, nunca duermo antes de diez. Antes de las diez, quiere decir. Ni me baño los domingos. Y la número seis, lloro una vez al mes. Lloro una vez al mes, dice Shakira. Y la número siete, conmigo nada es fácil. Nada es fácil. Muy bien. ¿Qué es par qué? Pregunta el Víctor. Gracias por preguntar, porque Víctor, lo vamos a explicar ahora. Muy bien. Bueno, ¿quieren volver a escuchar? Vamos a volver a escuchar este fragmento con toda la letra completa. Presta atención, a ver si puedes comprender. Y ahora vamos a regresar con la explicación de algunas frases interesantes de esta canción. Vamos a hacer el quiz para terminar, a ver si has aprendido algo en esta clase. Y luego ya terminamos con la clase. Vamos a ver entonces, vamos a escuchar de nuevo con toda la letra. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café. Y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel. Juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti, como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez. Ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber. Me conoces bien. Y sin ti todo es tan aburrido. El cielo está cansado ya de ver. La lluvia caer. Y cada día que pasa es uno más, parecido a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir amándote es inevitable. Estoy cantando la canción en mi cabeza. Tienes que ir a escuchar esta canción después de ver esta clase. Sí o sí. Es una muy buena canción. Creo que te va a gustar mucho. Bueno, ¿pudiste seguir con la mirada el ejercicio de audio comprensión? Espero que sí. Vamos a ver ahora, entonces, algunas frases interesantes de esta canción. Primero es, es cuestión de. Ser cuestión de algo. Es una frase que usamos mucho en español. Es muy interesante. Si es cuestión de, significa, implica o es tan simple como, ¿no? Por ejemplo, como en inglés diríamos, it's a matter of doing something, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿cómo puedo hablar español fluido? Bueno, es cuestión de tener paciencia, practicar, estudiar, aprender cosas nuevas, etcétera, ¿no? Es cuestión de. Implica hacer algo. Creo que alguna vez fui infiel. Esa también es una buena frase, ¿no? La de la parte de infiel, ¿no? Infiel significa que no eres leal, ¿no? Tú tienes un novio y, uh, te vas con otro, ¿no? Infiel. Pero creo que alguna vez es una buena frase para que uses en tu español. Creo que alguna vez, por ejemplo, creo que alguna vez fui a un, fui al restaurante Boca. O creo que alguna vez fui, o creo que alguna vez conocí a Juan. Estoy segura. Creo que alguna vez. Muy interesante, ¿no? La siguiente. Gente, ¿qué es el parqués? Nos preguntaban en los comentarios. Parqués es un juego de mesa. Es un juego. Es un juego para jugar de mesa, ¿no? A board game. ¿Qué más? También, para ser más franca. Aquí no la puse, pero esta frase es interesante. ¿Qué significa ser franco? Ser franco significa ser honesto, decir la verdad, ¿sí? Sé franco, para ser franca, para ser honesta. ¿Qué más? Aunque te dé lo mismo. ¿Qué significa darle lo mismo a alguien? Darle lo mismo. Me da lo mismo. Te da lo mismo. Significa que eres indiferente, que no te importa. ¿Sí? Me da lo mismo. Y puede ser negativo o positivo. Por ejemplo, ¿quieres ir a comer sushi o pizza? Ah, me da lo mismo. Lo que tú quieras. No me importa. ¿Muy bien? Bueno, la siguiente. ¿Qué significa ni? Aquí, ni. Ni, ni, ni. Ah, bueno, como puedes ver, tenemos nunca. Aquí tenemos la doble negación. Decimos, no duermo ni me baño. O nunca duermo ni me baño. Es como decir, neither nor, ¿no? En inglés decimos, no duermo ni me baño. No es correcto no decir nunca duermo y me baño los domingos porque significa que te bañas los domingos, ¿verdad? Ni. Muy bien. Y la última, cuando Shakira decía, hay frío. Uh, hay frío. Significa temperatura baja, ¿verdad? Y para mí, no sé si es, quizás en Colombia, ¿no? Shakira es colombiana, dicen, hay frío. Hoy hay frío. Para mí, decimos, hace frío. Hace frío. Muy bien. Hace frío hoy. Hoy hace un poco de frío, ¿sí? O siempre lloro. Lloro una vez al mes, sobre todo cuando hace frío. ¿Sí? Muy bien. Fantástico. Muy interesante. Yo creo que las canciones son una muy buena forma de aprender español y de practicar un poco de español. ¿Crees? ¿Estás de acuerdo? Hay muchas expresiones buenas para analizar, para estudiar y para incorporar a tu español. Bueno, y ahora vamos a ver las siguientes. Dice, ya debes saber, me conoces bien. ¿Cuál es la diferencia entre saber y conocer aquí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, recuerdas, los dos significan to know in English, ¿no? Que es un poco a veces confuso y la diferencia es que saber es de información general, un conocimiento, ¿sí? Ya sabes, ya sabes. Y me conoces bien, estamos diciendo porque usamos conocer con personas o con lugares también, ¿sí? Y el cielo está cansado ya, está cansado ya, aquí ya es enfático y lo usamos para decir que estás harto, que no aguantas más, no soportas esa situación. Es una buena frase, una buena estructura. Puedes decir, ya estoy cansada de excusas, ya estoy cansada de el clima o la lluvia, ¿no? Puedes usarlo con esa expresión. Y la última, no encuentro forma alguna de olvidarte. No encuentro forma alguna es una buena expresión que significa no hay manera, no existe forma. Por ejemplo, no encuentro la forma de solucionar el problema o no encuentro la forma de decirte o decirle que no. ¿Sí? I can't find the way. Es una buena expresión. ¿Sí? Es parecido al francés, dicen por aquí. Fantástico. Sí, Peter dice, Shakira es de Barranquilla. Fantástico. Bueno, estamos llegando al final de la clase, chicos. Vamos a ver, vamos a poner tu español a prueba. ¿Estás listo para el quiz? Sí. Ajá, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos la rutina de Juan y tienes que decirme qué número corresponde con qué letra, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y dice la A, Juan empieza a trabajar a las nueve de la mañana. B, Juan se viste a las siete de la mañana. C, Juan se despierta a las cinco de la mañana. D, Juan toma el autobús a las ocho de la mañana. Y la E, Juan, desayuna a las seis de la mañana. Bueno, tómate unos minutos o unos segunditos para contestar estas preguntas. Vamos a ver con el quiz. Tómate unos minutitos y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Un segundito más y ya regresamos con las respuestas. ¿Completaste? Bueno, vamos a ver. Ahí estaba viendo que varios han contestado. Muy bien, las respuestas. Ajá, muy bien. Vamos a ver las respuestas. ¿Quién ha completado algunas? A ver, mira aquí, Chris dice, uno, C, dos, E, tres. B, cuatro, D y cinco, A. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si es correcto. ¿Están de acuerdo? Mira aquí, John dice, la cinco es A, tres, B, C, uno, cuatro, D. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver las respuestas correctas. Bueno, aquí está la número uno, sí, es Juan se despierta a las cinco de la mañana. La número dos, sí, puedes ver ahí, se despierta, ¿verdad? Se levanta a las cinco de la mañana. La número dos, y mira, presta atención a cómo usamos el verbo. Juan se despierta, ¿verdad? La número dos, Juan desayuna a las seis de la mañana. Recuerda, no es correcto, se desayuna, no. No es reflexivo el verbo desayunar. Ahora cuando quieres decir que desayunas vas a pensar, ¿no? En Brenda mordiéndose el brazo. Muy bien, la número tres, Juan se viste a las siete de la mañana. Número cuatro, Juan toma el autobús a las ocho de la mañana. Toma el autobús o coge el autobús, también es correcto. Y la número cinco, Juan empieza a trabajar a las nueve de la mañana. Muy bien, ¿cómo te fue? ¿Pudiste adivinar la mayoría? Muy bien, fantástico. Muchísimas gracias a todos. No puedo expresar lo tanto que los quiero, los adoro. Estoy pensando en ustedes siempre, en mis estudiantes. Leo tus comentarios, sigo tu progreso, pienso en tus preguntas. Tus preguntas inspiran las clases de este canal en YouTube. Gracias por ser parte de All Spanish todo este tiempo. Y gracias por venir a la clase hoy en vivo, por participar, por mejorar tu español conmigo. La verdad es que me encanta, me encanta verlos aquí. Los adoro a todos. Los quiero muchísimo. Son muy especial para mí. Gracias por venir a la clase. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale un like. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Subimos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, puedes sumarte al Spanish Fluency Club. Tenemos clases de conversación todas las semanas, los fines de semana. Tenemos una ahora en unas horas. Así que me encantaría trabajar contigo. No puedo dejar de agradecerte por estar aquí. Muchísimas gracias. Y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós. Hasta luego. Gracias a todos por venir y participar.